Un sultán es honesto, un sultán es trabajador, un sultán se sabe divertir. Asiste al Palacio Sultán los días 26, 27 y 28 de junio y vive la Semana del Orgullo Regio cuando los de casa reciban al Águila de Veracruz. Ven y descubra el turismo de Nuevo León en la serie del Orgullo Regio. Sultanes 2012, sé parte de las estrellas.